¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jessica Serrano para darles un tip del día. Vamos a hablar acerca del rímel y la razón de esta es que el rímel normalmente cuando se lo usa mucho, la parte de la brocha se llena, se pone súper dura y no hay cómo utilizarla más. Normalmente lo que solemos hacer es, ya no se puede utilizar más, pues vamos, la botamos y compramos otra. Pero en estas épocas hay que ahorrar, así que les voy a enseñar un trequito para poder limpiar esta parte de la brocha y poder rehusar. Lo que van a necesitar es vaselina de petróleo, que es muy buena para absolutamente todo. Y con el dedo limpio van a ponerlo en la brocha y los dos dedos van a girar con los dos dedos hasta que salga todo lo que está pegado en la brocha. Lógicamente les va a quedar los dedos así, pero se puede limpiar. No vayan por nada del mundo a usar ni agua ni jabón para limpiar las brochas porque esto lo que puede hacer es que les puede dar infección en los ojos si lo vuelven a usar. Nada más ustedes siguen poniendo un poquito más de vaselina hasta que les quede completamente limpio. ¿Se fijan? Si se le ven ahí, ahí está. Y ya queda absolutamente limpio y pueden volverlo a usar otra vez. ¿Ok? Espero que les haya servido este tip. Los veo el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes. Chao. 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 Chao.